Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y a ver si deja de hablar el señor Simón que ya hemos empezado y se oye su voz pero no ha escuchado usted que ya estamos empezando Es que me provoca ¿Le provoca quién? Bueno mi compañera de plato ahora mismo, no es que me provoque ella pero estábamos hablando, me cuenta noticias políticas que pasa en Madrid, que lo que pasa en Madrid es una vergüenza porque la gente que no está en Madrid, bueno la gente que no está en Madrid que lo sufre o sea que haya gente, haya madrileños que tengan coches que no puedan moverse por Madrid pagando impuestos de circulación, etcétera, etcétera que se salten de una manera brutal la legalidad vigente aplicable a la contabilidad del Estado pues en fin, es que de verdad, es que es una vergüenza la política es que en todo lo que toques es una vergüenza claro, nosotros lo hablamos desde fuera pero que lo explique que lo explique, que lo explique lo que hace el alcalde de Madrid es que de verdad, me tengo que cabrear me tengo que cabrear porque eso lo hacen con mis impuestos Si se cabrea de eso... No, me cabreo de todo, me cabreo de todo Es increíble Señora Cabello, un placer tenerla aquí Pues nada, aquí estamos, es que hemos empezado hablando de Madrid y claro, pues le he comentado ciertas demandas que hemos presentado en los juzgados pues porque el alcalde pues ha decidido que las leyes también están para los demás para los ciudadanos que tienen que pagar las multas pero el resto de normas no le aplican a él pero bueno, así tenemos el país, ¿qué le vamos a hacer? Pues con nosotros también está, amigos, está nuestro querido David Gómez Buenas noches, don David Muy buenas noches, pleitos tengas y los ganes, querida Dancha Bueno, pero lo intentamos, lo intentamos para eso estamos, porque si no... Está el país hecho unos zaleos así que vamos a hablar de zaleos, creo, esta noche Pues vamos a leer la primera noticia y mientras conectamos con Asís Timerman pues mientras la comenta a nuestros invitados Dice, problemas para Begoña Gómez El juez cita al vicerector que destapó sus sanchullos de la plataforma El magistrado Juan Carlos Pinado llama a declarar como testigo al dirigente de la Complutese que advirtió que la plataforma registrada por la mujer del presidente era con dinero público Señora Cabello Cuéntanos usted todo esto, que lo sabe mejor Primero de todo, que el rector confiesa de que le dan órdenes desde Moncloa precisamente una reunión en Moncloa donde está Sánchez para que haga una cátedra Bueno, es que eso es tremendo Eso es tremendo Luego se demuestra que el rector miente al consejo de gobierno allí diciendo que había pasado todos los filtros cuando no había pasado todos los filtros directamente lo había hecho él por su cuenta y ahora viene la declaración del vicerector que puede ser demoledora Sí, es que cuando se empieza a preguntar a los testigos pasan estas cosas realmente ver toda la secuencia de aquella cátedra porque quiero recordar que hemos estado hablando de la cátedra de Begoña Gómez del convenio por el que se crea la cátedra que no cumplía ya los requisitos que ha tenido que firmar un montón de gente que cómo han pasado los filtros y claro, ahora ya que están las citaciones pues evidentemente es cuando empiezan a aflorar ciertas circunstancias que se sospechaban pero que no se sabían con certeza La primera es que ya ha dicho el rector de la Universidad Complutense que él acudió a una llamada telefónica de la señora esposa del presidente del gobierno ¿Y por qué fue? Pues porque era la mujer de Pedro Sánchez y no él no hubiera ido a Moncloa que ya se cita en Moncloa y ella es quien le pide que ya quiere tener una cátedra y es cuando se inician los trámites bueno pues para conseguir que esa cátedra esté ahí pero es que ¿quién firma el convenio? Un vicerector y la directora de la escuela de gobierno que son dos funcionarios y luego firman dos empresas una que es Reales Seguros y la Caixa, Fundación La Caixa bueno los representantes de esas empresas entonces claro la secuencia de interrogatorios del juez es que es del magistrado es completamente lógica por eso yo no sé cómo no se lanzan en tromba todos a decir que cuando sale el gobierno comentando que es que no hay caso y que todo son cuestiones infundadas es que hay que leerse el convenio hay que leerse el sumario hasta lo que se conoce y están diciendo una y otra vez que es que es una persecución a la mujer del presidente del gobierno es que es indecente todo esto y por supuesto que es cuando van a aflorar las contradicciones pues le va a preguntar seguramente el magistrado le preguntaría oiga y usted cómo firmó aquello pero no ve usted que además de directora de la cátedra no se puede nombrar nada más que una persona que sea personal de la Complutense ¿cómo puede ser? ¿y qué se dijo en la comisión que permitió que ella fuera la directora de la cátedra que se habló ¿dónde están las actas? es que hay muchas cosas que preguntar y luego todas las derivadas de la gestión que ha tenido como directora de la cátedra que ha llegado hasta firmar un contrato en un contrato los pliegos de prescripciones técnicas sin ser funcionaria ni ser nada y ya el colmo de los colmos es que ha llegado a hacer contrataciones que ella no es poder adjudicador ella no tiene la competencia o sea hacer una contratación irregular por parte de un poder adjudicador aquel que tiene la competencia para poder contratar ya tiene bueno cosas muy reprochables pero desde luego que hacer algo cuando no tienes la competencia es que ya es la usurpación de de algo que solamente pueden hacer los funcionarios pues tenemos al otro lado de Sky a Sid Timmerman buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches a todos muy bien señor Timmerman usted que está relacionado con el mundo de la universidad cuando vio al al rector de la universidad cumplutense es decir que le llamaron a Moncloa para preparar una cátedra para la cumplutense ¿qué le pasó por la cabeza? bueno pues me pasó por la cabeza la palabra sumisión la palabra sumisión ¿no? yo creo que los que conocen la universidad muchos pocos saben que es una organización muy jerárquica quiero decir que por una parte hay una cosa curiosa que a mí me parece escandalosa pero es así que es que el rector es elegido por la comodidad universitaria que para mí es un poquito como si como si un ministro lo eligiera los funcionarios del ministerio pero bueno eso sucede así el rector es elegido y por lo tanto tiene que contener a todos pero a la vez el rector tiene el poder completo quiero decir a los vicerrectores los elige el rector los elige y los destituye libremente el rector y por lo tanto es sencillamente vamos no poco creíble sino que es directamente falso el pensar que una iniciativa en una comisión tal como que la mujer del presidente del gobierno o la mujer de pedro sánchez además que con determinadas características sea propuesta para dirigir una catedral es decir todo el mundo sabe que si eso se ha producido si esa propuesta se ha producido se ha producido al menos cuando menos con conocimiento y conformidad previas del rector que eso eso que estoy diciendo ahora mismo unido al hecho de que el rector acuda sumiso a la Moncloa a utilizar medios públicos para proporcionar un trato de favor a la mujer del presidente del gobierno pues es blanco verde y en botella ¿no? blanco y en botella no sé ¿y qué va a suponer que el vicerrector vaya a declarar que fue él que destapa todo todo el chanchullo? en fin cuando uno conoce a las personas que van a declarar tiene que tener cierta prudencia yo la declaración del vicerrector de Relaciones Corporativas que estaba en esa comisión y de su sucesor que entiendo que esas son las dos comparecencias o dos de las comparecencias que se han convocado yo lo que entiendo es que va a ilustrar esto que estoy diciendo es decir lo que va a decir el vicerrector es que formalmente la comisión de la que formaba parte de él propuso al rector la la creación de la cátedra y el otorgamiento de la titularidad de esa cátedra a la prestigiosísima profesional y con un currículum académico científico y técnico investigador tremendo e indiscutible como parece ser que era Begoña Gómez lo que va lo que va a decir el vicerrector es que esa propuesta fue va a intentar acreditar que esa propuesta fue sugerida o ordenada por el rector creo que el vicerrector que va a prestar declaración el previo el que formaba parte de la comisión inicial ya ha dicho que el rector le mandó le llamó por teléfono y le dijo tenemos que darle una cátedra o vamos a darle una cátedra a Begoña Gómez esta declaración esta declaración en una entrevista del vicerrector que con toda probabilidad confirmará ante el ante el juzgado ante el juez unido al hecho que sea sabido y que se haya confirmado por el rector de que el rector acudió sumiso a la Moncloa a recibir órdenes de la presidenta del gobierno esto yo creo en mi opinión deja la responsabilidad de la de la decisión en el rector es decir el rector le dijo a la comisión le ordenó a la comisión que le propusiera un candidato y déjeme decirle una cosa también yo no tengo muy claro que o sea ese vicerrector lo que está haciendo es explicar esto que le he dicho y también intentar salvar su responsabilidad quiero decir que si una comisión recibe órdenes de hacer una propuesta que no sea justa a ley no debe hacerla y no estoy seguro vamos más bien disiento de que haya nada parecido en este caso a una obediencia debida quiero decir con esto que todos los que participaron en esa propuesta absurda en mi opinión actuarán incorrectamente pero probablemente el rector tenga la mayor responsabilidad de todo tipo administrativa y posiblemente también penal pues señor Timberman como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo recibe un fuerte abrazo el placer es mío y un abrazo fuerte a todos los que están y amigos si esto lo pareció fuerte átense los machos atención esta noticia que dice que un peritaje en poder del juez peinado sostiene que Begoña Gómez manipuló registros informáticos para desvincularse de IMAC dice la conclusión del peritaje a la que ha tenido acceso el debate forma parte de la ampliación de la querella que interpuso Acte Oír contra Begoña Gómez en ese documento se explica al magistrado que la mujer de Sánchez registró a IMAC como cliente dentro de la plataforma TCC el software que desarrolló con fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid el 11 de noviembre del 2023 en el apartado donde figura la persona de contacto con la empresa Gómez fijó su correo oficial de la Complutense la relación entre la mujer de Sánchez y la consultora es clave para la acusación que sostiene que esta es la prueba que acredita que sigue habiendo una relación empresarial entre ellos en el momento en el que el juez comenzó a indagar en ese vínculo Gómez tal y como figura en el peritaje accedió al software bajo el nombre de María Fernández su primer nombre y su segundo apellido y borró el nombre de la consultora del sistema sustituyó la palabra IMAC por el término RIMA sin embargo olvidó modificar el CID de la compañía que continúa siendo A78395969 perteneciente a IMAC Europa S.A. Esta modificación se llevó a cabo después de 5 de junio justo cuando el magistrado dictó el auto donde acordó citar a declarar a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios pues el más blanco en botella el más blanco leche directamente señor Gómez que es lo que hizo su tocalla Gómez bueno a ver es que claro aquí hay mucha tela que cortar mucha muchísima todavía yo creo que estamos en un momento indiciario de la investigación en este momento entonces a fecha de hoy es complicado coger un criterio claro pero lo que sí que es cierto es que lo que vamos viendo pues todo apunta yo sí me pregunto o me preguntaría por qué el rector sale de esa reunión de Moncloa y llega a su despacho y dice oye hay que darle a esta señora una cátedra por qué de dónde sale esa idea quién se la propone y por qué se lo piden entonces bueno yo haría eso y hay una cosa que ha dicho Arancha antes al inicio que es que esa llamada de teléfono que le llama la secretaria ha preguntado la prensa que le llama la secretaria de Begoña Gómez al señor rector entonces él acude a esa reunión o le coge el teléfono y esto ya no lo resolvió Jaume Matas en una entrevista que tuvo hace muchos años con Jordi Évole y le dijo por qué usted le coge el teléfono o tiene citas con Urdangarín y dijo pues muy fácil porque no todos somos iguales o sea a usted no le cogería el teléfono nunca entonces esta señora llama y lógicamente el rector pone con perdón el culo en polvorosa y rápidamente acude allí entonces habría que explicarse primero por qué este señor cuando termina esa reunión propone que salga a una cátedra y en base a qué y por qué esa es la pregunta una cosa muy interesante es que ella inscribe el nombre de esa cátedra hace meses luego ella consigue a través de su influencia tener o que se cree esa cátedra extraordinaria le dice al rector que ya tiene dos empresas que la van a financiar y luego inscribe ese software que también se hace con dinero o sea vamos a ver todo parece indicar y yo supongo que será por donde vaya el juez vosotros además yo creo que tú David creo que estás más familiarizado con los temas judiciales pero todo parece indicar que había una premeditación o sea que había un plan un plan que era montar esa cátedra primero inscribir el transformación social competitiva luego hacer la cátedra luego utilizar los recursos luego que haya un software que ese software lo tienen que implantar las empresas o sea parece que así que hay un hilo conductor pero fíjate Arantxa yo entiendo que este tipo de cátedras que existen y están regladas en el reglamento de la universidad entiendo que hay propuestas de cátedras no voy a decir que todos los días pero seguramente todas las semanas todos los meses varias que llega ahí un señor con su proyecto de cátedra a presentárselo al rector de turno es decir me gustaría saber cuál es el criterio exacto para aceptar o rechazar una cátedra que te proponen llega alguien allí dice yo tengo un proyecto maravilloso porque yo soy muy bueno en lo mío y además tengo la financiación les traigo aquí el proyecto quiero que ustedes me apoyen con una cátedra me gustaría saber exactamente cuántas son rechazadas que entiendo que muchas es decir muchas o muchísimas por no decir que todas o casi todas a mí lo que me costa básicamente es el que tenga pasta claro y un poco de es el dinero exacto exacto tú puedes tener una idea brillante pero esto es como todo tú puedes tener una ley de bases de régimen local que esto me entiende la rancha pero si no hay pasta no hay ley de bases de régimen local ¿es así? pues todo lo mismo como todo cualquier ley sin dotación económica no sirve absolutamente para nada de hecho los presupuestos o cualquier incluso cualquier contrato dice que siempre se ejecutará siempre que haya dinero sin dinero no se puede ejecutar pero pero si que ha preguntado ya por lo visto el magistrado que cuántas cátedras existen con una directora sin licenciatura claro es un dato muy interesante ya le han dicho que ninguna es un dato muy interesante pero esto es importante que utilice el software y que meta y mark dentro del software eso es la prueba definitiva de que sigue habiendo una relación empresarial entre ambos bueno y sobre todo eso como abogado como marcará luego lo borra luego lo borra claro está claro que hay una presunta colaboración entre ambos está clarísimo es decir otra cosa es repito no dejan de ser indicios veremos a partir de ahora que se conviertan en prueba el cabane da casi 8 millones de euros me parece en subvenciones directas ahí mark bueno y es que es que salió además del accionariado no sabemos de qué manera pero salió del accionariado mucho después de que estuviera creada la cátedra después de todas estas cosas es una confusión entre lo público y lo privado o sea realmente lo que denota es que ha llegado este matrimonio esta pareja y han dicho ahora que somos los que mandamos esto es nuestro esto es nuestro por ello llamo a este pongo al otro quito al otro utilizo una funcionaria con categoría de directora general para que me lleve los temas personales mercantiles es que claro es todo es todo tan obsceno o sea realmente la supervivencia que tiene este hombre en nuestras palabras deduzco que estáis con el freno de mano y es lógico a mí es que me da igual lo que diga un tribunal de verdad o sea la falta de ética y de moral que yo comprendo que en esas palabras hay mucha gente que hace bluff pero cuando hablas del matrimonio de la Moncloa como ahora es que es el presidente de gobierno de todos de todos los españoles desgraciadamente a mí me representa ese señor y esa señora por él también eso es terrible eso es suficiente como para no para que haya elecciones sino para que dimita y se vaya así de fácil y luego el compadreo que hay entre la empresa privada y los poderes fácticos de un gobierno eso es una vergüenza que en España España es que hay que darle la vuelta entera hay que darle la vuelta entera y estamos hablando de empresas de IBEX 35 y empresas que tienen muchísimo dinero hay metidos funcionarios como tú bien has dicho pero que clase es que ese es el problema es podredumbre vamos a seguir amigos porque atención esta noticia que dice que el rector Goyache ocultó su cita con Begoña Gómez en Moncloa a los órganos de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid señora Peinado esto que supone que esté ocultando digamos su cita con Moncloa decir que había pasado todos los trámites normales de la Complutense esto tiene que suponer algún delito o algo bueno yo eso yo no lo sé si eso es un delito lo que es una falta de transparencia total y como las decisiones se toman en las universidades mediante los claustros y los consejos de la universidad pues entiendo que eso se le va a volver en contra al propio rector yo que fui miembro yo que fui miembro del consejo de gobierno de la universidad de Salamanca muchos años debatíamos de todo hasta de las ovejas que tenía la universidad ovejas que tenía la universidad de Salamanca y lo digo bien en Pernambuco un proyecto que había ganadero allí esto que ocurre es decir que el rector no cuente esa reunión ya no digo al consejo de gobierno digo a sus vicerectores que es el equipo de gobierno normalmente las universidades se organizan con el equipo de vicerectores que es el núcleo central el consejo de gobierno y luego ya viene el claustro el consejo social etcétera y luego órganos de control es que a mí me parece no me parece un delito pero sí que estoy en este caso como dice Fran es una cuestión absolutamente amoral total es decir oiga si usted tiene un equipo tendrá que decirle al equipo oye pues que sepáis porque no creo que todos los días le llamen de presidencia al gobierno no creo que todos los días le están llamando bueno yo es que es que te digo una cosa estimada podríamos buscar la definición de tráfico de influencias sí pero si a ti te llaman a Moncloa a cualquier persona te llaman a Moncloa para que haga algo y esa persona lo hace pero Fran a lo que voy a lo que voy a lo que voy es que tú como rector como alguien que dirige una institución académica como no te estás llamando todos los días a Moncloa de la misma forma que no te estás llamando todos los días a un ministro pues yo creo que cuando te sientas con tu equipo de gobierno no lo comentas es que si lo comenta claro es que si lo comenta y lo hace que es lo que ha hecho claro puede ser constitutivo delito claro y alguien con dos dedos de frente alguien con dos dedos de frente le tendría que haber dicho oye yo si hubiera estado en San Roño le diría rector frena échale el freno a esto dale una pensada esto no lo veo porque puede ser porque puede ser constitutivo delito pero al no decirlo y hacerlo claro es un delito porque engañó al gobierno de la conflutense diciendo que había pasado todos los trámites pero yo también digo una cosa a ver y alguien preguntó en alguna ocasión porque debía ser público y notorio que ya tenía una cátedra y que la presentaban como catedrática luego sí que la presentaban como directora de cátedra yo creo que alguien dijo oye piano piano a ver si vamos a tener problemas pero pero eso lo sabía la conflutense entera igual que todo como toda España y como todo Madrid a mí sí me gustaría saber abrimos el melón de la basura que es la universidad pública española abrimos ese melón yo estaría encantado pero vamos y el ámbito de la investigación bueno Arantxa a mí me gustaría saber porque a mí me gustaría saber si en algún momento de esta historia alguien en el consejo de gobierno o en el claustro preguntó por este asunto claro es lo que me encantaría saberlo y sobre todo cuando saltó el tema del software creo que la inscripción yo creo que alguien sí que dijo oye y esto que está pasando pero bueno que que es una vergüenza la universidad pública española es una vergüenza vamos a decirlo claro es que esto lo que estoy contando es la prueba palpable de que es una vergüenza o vosotros si estáis en un claustro de esto y de repente aparece la mujer del presidente del gobierno con una cátedra no giréis la cabeza vamos es que lo sabe cualquier persona pero que con un mínimo de conocimiento de una facultad era algo conocido claro por eso digo que alguien tuvo que preguntar pues porque nadie pregunte y las empresas del IBEX y las empresas del IBEX que iban financiando los deseos y porque ella tenía un objetivo de tener un software para luego montarse una historia con las pequeñas empresas y que todas las pequeñas empresas lo tuvieran y se iba a forrar porque tiene aparentemente toda esa secuencia y esa era la única finalidad o la última finalidad mejor dicho pues hombre yo creo que era algo conocido claro pues vamos con más noticias atención la descomunal confesión de Barrabés sobre Begoña Gómez maldigo el día en que la conocí palabras literales que ha publicado The Objective señor Simón porque ahora Barrabés que factura con el Partido Popular 50.000 euros pasa a factura con el Partido Socialista 20 millones de euros que le dan un contrato del Consejo Superior de Deportes cuando presenta el concurso fuera de tiempo que le dan luego los contratos de Red.es cuando no cumple los requisitos de los pliegos que se reúne con Pedro Sánchez para el reparto de fondos europeos ahora porque dice que maldice a Begoña Gómez bueno porque sabe que el peso de la justicia probablemente caiga sobre él y yo me alegraré mucho que esto no son esto no son esto no representa un empresario de mi país este tío es una vergüenza humana que junto con los partidos políticos de este país veas el Partido Popular que solo le daba 50.000 euros como tú bien lo has dicho pero que es que un partido político no le tiene que dar a un empresario nada a dedo pero nada cero cero euros bueno a dedo no nada ah bueno perdona a dedo no presuntamente se lo daba a dedo perdón es que hacía unas cartas la vicepresidenta no no pero digo que con el Partido Popular le daban 50.000 euros pero por qué pero no creo que solo le daban a dedo que es que un partido político no tiene que darle nada es que no se lo dio ningún partido político se lo dio un gobierno bueno pues hombre y el gobierno por qué lo forma el gobierno está constituido por un partido político que haga las elecciones cuando estamos hablando hay concursos que no son a dedo que se presentan las empresas y concursan claro véase los que ha hecho Begoña Gómez bueno en esos casos no porque hay cartas de recomendación pues ya está estoy hablando de los 50.000 euros que le dieron en su momento de esas tormentas estos lodos cuando un empresario cuando un empresario lo que quiere es presentarse a concursos para que le den y le den y le den y hay un político por detrás la corrupción salta antes o después es un tema de tiempo mira este señor este golfo no que no todos los empresarios de mi país son así precisamente este país vive de la gente que no es así que son de las que se aprovechan este golfo que lo han metido en el Consejo de Administración del Santander porque es que es un golfo ahora que está arrepentido porque se lo van a llevar por delante porque se lo van a llevar por delante porque se lo van a llevar por delante porque se arrepiente de ser amigo de ahora de la señorita de haber recibido usted está firmando algo ahora que se lo van a llevar por delante muy sencillo porque no va a poder justificar la cantidad de dinero ingresado con como lo ha ingresado es que es así de fácil y como este no pertenece a la ingresa y si puede justificarlo ni tiene un consejo y si puede justificarlo porque es un contrato público la que a lo mejor no puede justificarlo es presuntamente legoña a ver, no nos equivoquemos cuando tú recibes pasta de manera ilegal o ilícita tú eres tan culpable que tú eres tan culpable que él no ha recibido pasta de manera ilegal presuntamente hablando no, no, que no ha recibido ¿cómo que no? ¿cómo que no? si un concurso está manipulado si un concurso está manipulado y tú desde el concurso recibes dinero ¿eso qué es? es que está confundiendo no, no, no confundo nada no confundo nada de hecho el juez dice lo mismo que digo yo y precisamente por eso todavía no está juzgado a mí que termine Jesús Ángel y precisamente porque el juez piensa lo mismo que pienso yo lo que ha dicho es voy a llamar a este señor aquí a que venga a cascarme todo porque pienso que este señor por ser amigo de quienes ha recibido un dinero que no debía haber recibido ¿y por qué ha recibido ese dinero? oiga es que en condiciones iguales usted no debería haber recibido ese dinero y lo sabía y lo sabía pero usted se está adelantando en el proceso 50 pueblos no, no, yo me estoy adelantando no, no, no yo estoy transmitiendo diciendo lo mismo que dice el juez no, no, el juez todavía no dice nada el juez todavía no ha dicho nada de eso sí, sí por eso le llama a declarar que no, que dice nada de eso por eso va de testigo ¿por qué le llama a declarar? pero que no hay ninguna querella contra Barrabés no, pero la Barrabés que contra Begoña Gómez por eso va de testigo el juez está haciendo y corregidme si me equivoco está en fase de instrucción el juez está en fase de instrucción señor Simón no está acusando a nadie no vamos a es que el juez no acusa a Begoña Gómez escuche un segundo escuche un segundo escuche un segundo en la querella es contra Begoña Gómez no es contra Barrabés y si luego el juez claro que no claro que sí la querella es contra Begoña Gómez no es contra Barrabés claro que sí eso es así y si el juez ve que luego hay delito pues a lo mejor pues imputa también a Barrabés pero de momento Barrabés no está imputado no está en fase de instrucción está de testigo de testigo no, no, no está de testigo no hay una fase de instrucción pero no está en fase de instrucción está como testigo está como testigo hombre bueno vamos a ver él está como testigo claro pero no hay que de ella contra él la fase de instrucción es que se están haciendo las instrucciones pertinentes para ver a dónde llega es esclarecer un delito un delito de la persona querellada en este caso que en este caso es Begoña Gómez ahora bien ahora bien es decir no hay nada contra ninguno de los testigos lo que no quita lo que no quita que en un momento en el que sea o sea tú en un juzgado puedes entrar de testigo absolutamente y puedes salir como imputado eso ocurre eso ocurre todos los días puedes salir como imputado o sea puedes entrar como imputado y salir como testigo que también ocurre es decir que en el acto del juicio tú vas imputado a un juicio y el juez considera que no tienes nada que ver con aquella historia pero te quedas de testigo de acuerdo pero en este momento como bien dice don Jesús Ángel no existe nada contra él ni siquiera en las propias actuaciones judiciales no existe nada cuando pase bueno que por eso el juez por qué le ha llamado vamos a ver es que yo de verdad insisto déjame que termine a ver Jesús Ángel déjame que termine te cuento una cosa le ha llamado de testigo te cuento una cosa vamos a ver te cuento una cosa los jueces no llaman a nadie vamos a empezar no 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 vamos a explicar aquí estamos en España en España existe lo que se llama el principio de justicia rogada lo que no se pide no se da ¿de acuerdo? ese es el principio máximo de la justicia es decir el juez no puede hacer ninguna actuación que no hayan solicitado las partes vale al revés de testigo no lo sé o el fiscal seguramente bueno el fiscal no creo que lo haya llamado habrá sido seguramente que la acusación particular haya solicitado su testifical los jueces no meten en la cárcel a nadie porque no lo pide si tú no pides que alguien no 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 me dedico yo a esto te digo que no pero escucha ¿a quién te mete en la cárcel? no en esta fase del juzgado probablemente porque un juez dicta pues claro que no y lo afirmo y lo afirmo es decir si tú no pides que un señor entre en prisión o se celebra la vistilla de entrada en prisión tú no entras en prisión porque nadie lo ha pedido es así esto es así es decir estamos repito estamos en un en un estado de derecho y en un sistema judicial que prima la justicia rogada lo que significa repito otra vez que si tú no lo pides no se da luego el juez puede llamar de testigo aquí en el consejero seguramente pero yo he visto muy pocos jueces instructores que se salten a la torera del tema y empiecen a llamar a quien le parezca es difícil lo hacen lo hacen las partes entre ellos cuando se cargaron a Garzón pero cuando se cargaron a Garzón querido amigo me has dicho que no se puede no se puede es que no fue así no fue así cuando se da igual cuando se da igual fue un abogado el que denunció a Garzón fue un abogado por escuchar pero fue un abogado no fue el juez instructor de la causa cuando el juez instructor considera que efectivamente había delito cuando el juez instructor de la causa vio lo que había ¿qué hizo? hizo exactamente lo que tú estás diciendo que hay bueno es cierto que has dicho que hay muy pocos jueces que lo hagan aunque ha habido casos que lo hacen en cualquier caso que yo a lo que me refiero es que en fase de instrucción este señor que va porque se lo pide una de las partes puede salir y a los indicios me remito cuando el juez lo vea que es lo que todo el mundo pensamos puede salir o no puede salir imputado de ahí porque de luego el juez evidentemente no va a salir porque está en nuestra fase pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes para la artrosis en las manos todo aquel que tenga artrosis en las manos tenemos la solución la atención dice existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax guanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan impactante llama ahora 900, 700, 30, 122 y consigue además con un tensiómetro gratis y llamando de parte del mundo al rojo un tensiómetro gratis y un 30% de descuento se llaman de parte del mundo al rojo o del distrito televisión nos vamos a publicidad amigos y nos vamos con el escándalo atención con el escándalo y luego también hablaremos atención que el partido de Santiago Abascal ha dicho que rompe los gobiernos tras el pacto del señor Fijó con Sánchez sobre los menas atención esta noticia y pero vamos a hablar de lo que está pasando en el caso Nacho Cano esa cacería para tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen